Hola, muy buenos días. Mi nombre es Abril Córdoba. Yo trabajo en CISCOM, en el Departamento de Ingeniería de Seguridad. Antes de comenzar con este webinar, me gustaría por favor saber si todos me están escuchando, hacérmelo saber vía chat para poder iniciar. Perfecto, parece ser que se escucha bien. Muy bien, me presento nuevamente. Mi nombre es Abril Córdoba. Yo estoy en el Departamento de Ingeniería de Seguridad, específicamente en el área de CSTB. Y el día de hoy les voy a dar una plática, un webinar acerca de los sistemas de Synology. Este webinar lleva por título Aspectos Destacados DSM 5.2. Conozca la línea de productos completa de Synology para añadir a sus proyectos lo mejor en almacenamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Para comenzar, hablemos un poco acerca de Synology. ¿Quién es Synology? Bueno, pues Synology fue fundada en el año 2000. Es un fabricante de almacenamiento en red. Sí, se dedica 100% a fabricar equipos de almacenamiento en red. Cuenta con más de 3.2 millones de unidades implementadas a nivel mundial. Sus oficinas, su sede principal se encuentra en Taiwán y además cuenta con oficinas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en China. ¿Ok? El nombre de la compañía es Synology American Corp. Y Synology, pues, se dedica a la venta, a la distribución y está reforzando la parte del soporte técnico en la parte de sistemas de almacenamiento. Disk Station Manager. Ok. El Disk Station Manager es el nombre del sistema operativo de los equipos de Synology. Sí, este es el nombre, Disk Station Manager o DSM. Al inicio del webinar pudieron apreciar un número, 5.2. Esa es la versión que se está trabajando actualmente para los sistemas, para el sistema operativo de los servidores. Este sistema operativo está basado en web, tiene una interfaz bastante intuitiva, perdón, misma experiencia a través de todos los productos de Synology. En cualquiera de sus productos de almacenamiento vamos a encontrar la misma interfaz. Y, este, pues, se ha diseñado más que nada para organizar datos, documentos, fotos, videos y, obviamente, pues, como lo vamos a ver más adelante, nos ofrece una gran variedad de aplicaciones. Algo bien importante es que es compatible con diferentes sistemas operativos, como, por ejemplo, lo es Windows, Mac e incluso con Linux. Centro de paquetes. Ok. Synology cuenta con su propia tienda de aplicaciones, le podemos llamar de esta forma. Nosotros podemos descargar aquí todo lo referente a la administración de nuestro sistema, ya sea para videovigilancia, para almacenamiento. Podemos descargar aplicaciones, este, que más adelante vamos a hablar sobre cámaras IP, que es conocido como Surveillance Station. Podemos descargar, este, también paquetes creados que ya son de desarrolladores externos a Synology, como, por ejemplo, un antivirus. Este, y, obviamente, pues, los paquetes básicos de consumidores. Esta es una de las cosas que les agrada mucho a los clientes de Synology. Son los paquetes de consumidores, este, donde podemos nosotros descargar archivos multimedia, guardar nuestras películas, nuestros videos, nuestras fotos. Podemos, este, descargar una carpeta de reproducción de música y también podemos almacenar, este, nuestras películas son nuestros filmes. Synology DSM 5.2 es el nombre del sistema operativo que ya mencionaba y la versión que se está trabajando actualmente. Estas son algunas de las, de las aplicaciones, de la gran cantidad de aplicaciones o de, o de función que podemos tener con este sistema. Podemos compartir archivos mediante protocolos como NFS, AFP. Sí, también podemos hacer compartición de archivos de forma remota a través de protocolos como HTTP, FTP. Podemos tener el equipo, podemos trabajarlo en, ya, este, a nivel empresarial por medio de protocolos o servicios como son el iSCOS y la nube privada, la nube híbrida. Y algo, este, importante también de, de Synology o el, el, se puede decir el que nosotros podemos ofrecer como un plus hacia nuestros clientes es el Survivalence NVR o también conocido como Survivalence Station. Este, esto nos habla acerca de que nuestro servidor NAS puede trabajar como un NVR también. O sea que nosotros podemos instalarle y conectarle cámaras, cámaras IP. ¿Sí? ¿Sí? Ok, también podemos tener, es la administración de la red a través de servidores proxy, DHCP, VPN. Ok, servidores web, Apache, PHP, MySQL y servidores, este, multimedia que ya lo mencionábamos también, también ahorita. Aparte, otra de las, de las funciones bien interesantes de, que nos ofrecen los equipos de, de Synology, pues es el respaldo centralizado que también lo vamos a ver un poquito más adelante. El respaldo centralizado, pues nos permite tener, este, el, el equipo maestro, el equipo matriz y sus diferentes equipos en, en, en otras sedes. Y todo esto lo podemos organizar en un mismo, este, en una sede central, por decirlo de, de esta forma. Entonces, este, de esta forma podemos tener cámaras en diferentes sitios y administrarlas mediante el mismo servidor de almacenamiento. Ok, la, la línea de productos. No sé si han tenido la oportunidad de checar nuestra, nuestra página. En la página de Syscom ya viene toda la línea de, de productos de Synology. Ahorita, más adelante, en otra, perdón, en otra diapositiva se los voy a mostrar. Pero aquí les menciono básicamente cuáles son los productos que nos ofrece Synology, hablando de servidores de almacenamiento NAS. Bien, pues tenemos la serie, la serie más robusta, que ustedes la pueden encontrar con terminaciones XS y XS Plus. Estos regularmente son servidores, este, en tipo rack, si son unidades rackeables. Tenemos la serie, la serie Plus, que en nuestra página o en nuestro catálogo ustedes lo van a encontrar el modelo igual, pero a diferencia del símbolo además lo van a encontrar con un, con la palabra Plus, pero es exactamente lo mismo. Tenemos la serie económica, que es la serie J, todo lo que termina con J es la serie, se puede, se puede decir que es la serie recomendada para tipo home office, es, es más pequeña, es más simple, sin embargo, es igual de funcional y cuenta con todas las características y funcionalidades de nuestro servidor NAS de Synology. Quiero comentarles un poco, platicarles un poco acerca de la nomenclatura de los modelos, para que ustedes puedan entender a qué hace referencia cada una de las letras y de los números, y de esta forma, pues, se les facilite, o sea, más fácil hacerle la recomendación a nuestro cliente, y de la misma forma, pues, ubicar estos modelos con mayor precisión en nuestro sitio web. Bien, los equipos de Synology son, se dividen en dos líneas. Como ustedes pueden ver, están los, los equipos que comienzan con DS, si DS hace referencia a Disk Station, y RS que hace referencia a Rack Station. La diferencia, pues, obviamente, es que un equipo es raqueable, y los otros equipos son de escritorio, ¿sí? Entonces, obviamente, las series raqueables, pues, son equipos mucho más robustos, más grandes, que soportan muchísima más capacidad de almacenamiento, tienen a lo mejor ya, este, soportan unidades de expansión por puertos SAS, ¿sí? Entonces, ya son equipos de nivel un poco más alto. Entonces, vamos a poner el ejemplo con este, con este modelo, el DS 1515+, bueno, las primeras dos letras, ya dijimos que hace referencia a la línea, que es de escritorio, Disk Station. El siguiente número nos dice cuántas bahías puede soportar el equipo en total, y el último número nos dice el año en el que fue creado el equipo. Bien, por último, el símbolo es la serie. Se puede decir, es la serie a la que pertenece este modelo. Entonces, de esta forma, nosotros ya podemos identificar con mayor facilidad cuántas bahías soporta sin necesidad de checar la hoja de especificaciones o entrar un poco más a detalle en el producto. Simplemente, en el modelo, si conocemos la nomenclatura, podemos definir esta parte. Ok, en realidad, Cisco comercializa o vende Synology, más que nada con la intención de aumentar la capacidad de almacenamiento de nuestros sistemas de videovigilancia. Obviamente, ya les comenté, el sistema de NAS, de Synology, pues es muy funcional, es multifuncional. Podemos hacer muchísimas cosas con ellos, podemos compartir archivos. Bueno, más adelante vamos viendo todo lo que puede hacer, que vienen siendo los add-ons del equipo. Sin embargo, pues me gustaría platicar un poco más hacia dónde va dirigido nuestro mercado para Synology, y, ¿verdad?, que es para el área de videovigilancia y CCTV. La configuración entre los servidores de almacenamiento y los equipos, ya sean DVRs o NVRs, se hacen por medio de un protocolo, ¿sí?, o un, también lo conocemos como un servicio. Este servicio, pues, es el iSCOSI. El significado de sus siglas es interfaz de sistemas de equipos pequeños de Internet. Y, básicamente, pues, este protocolo o servicio nos permite agrupar servidores y entornos virtualizados entre el equipo y el dispositivo de almacenamiento, o sea, entre las DVRs o NVRs y nuestro servidor NAS. ¿Ok? Entonces, la liga entre nuestros sistemas de videovigilancia y el servidor de almacenamiento se hace por medio de iSCOSI. Una de las ventajas bien grandes que podemos obtener con estos equipos para nuestro sistema de videovigilancia es que podemos contar con una escalabilidad confiable, ya que podemos crecer o podemos llegar a crecer hasta 1,440 terabytes de almacenamiento. Entonces, pues, imagínense todo lo que podemos almacenar con 1,440 terabytes, pues, estamos hablando ya de muchísima información. Entonces, aquí les voy a mostrar, si no han tenido oportunidad de checarlo, este es el apartado donde nos aparecen todos los modelos de Designology que tenemos disponibles. Sí, aquí podemos visualizar la licencia, podemos visualizar el DS215J, que aprovecho para comentarles, ya va a tener su reemplazo próximamente va a estar el DS216. Y, pues, es un equipo un poco más robusto, a diferencia del puerto exacta con el que va a contar, sí que este equipo ya, este equipo no cuenta con ese puerto. Entonces, aquí podemos ver todos los servidores NAS que tenemos, desde las unidades de escritorio hasta las unidades raqueables, y también van a escuchar el término unidades de expansión. Las unidades de expansión, pues, son los equipos, les podemos llamar los esclavos, a lo mejor, que se van a utilizar cuando todavía, además de la capacidad interna que soporta nuestro servidor maestro, queremos agregarle otro sistema para aún aumentar más la capacidad. El equipo al que hago mención en la presentación, que soporta 1,440 terabytes, es este modelo. Este es uno de los modelos más robustos de la línea de Synology, y, pues, podemos entenderlo básicamente por la capacidad a la que podemos llegar a crecer con él. Este es el maestro, este modelo es el maestro, y, para que nosotros podamos alcanzar esa capacidad de terabytes, necesitamos utilizar una unidad de expansión. Si las unidades de expansión, por ejemplo, para este modelo es el modelo RX 1216SAS, entonces, ya conectaríamos nosotros nuestro servidor maestro a nuestro servidor esclavo, bien importante. Este lo vamos a conectar, bueno, el sistema maestro cuenta con dos puertos de expansión, entonces, esto hace referencia a que podemos nosotros conectarle o colgarle dos equipos de expansión, ¿sí? En la página, ustedes pueden encontrar todas las especificaciones de los productos, pueden encontrar los tipos de arreglos RAID que soporta, pueden encontrar los puertos que trae el equipo, cuántas bahías, qué tipo de discos duros utiliza. Este, inclusive, en la página de Synology, se encuentra una lista de compatibilidad de los discos duros. Es bien importante esa parte, porque, pues, sabemos que, perdón, cuando son sistemas, cuando el servidor de almacenamiento se va a utilizar como, para almacenar videos, sabemos que es súper importante que los discos estén diseñados para trabajar 24-7, ¿sí? Entonces, no podemos utilizar, no es para nada recomendable utilizar discos duros de escritorio, ¿sí? No son recomendables. Los discos deben de ser 24-7. Entonces, les comentaba, pueden, este, aquí pueden descargar también el asistente para comenzar a configurar sus equipos, la guía de instalación rápida, el spec sheet, el manual de usuario. Bueno, les comento que el sistema operativo de estos equipos, ya les mencioné que es bastante intuitivo y bien fácil de configurar, pues, más aún, el sistema cuenta con un asistente, que cuando ustedes empiezan a configurar el equipo, el asistente les va guiando paso por paso. Primero se tiene que hacer esto. Después se tiene, es un wizard, a fin de cuentas es un wizard. Entonces, está muy, muy completo el sistema. Y, este, les aseguro que no hay otros servidores NAS en el mercado ahorita que tengan las características y la funcionalidad que nos ofrece este sistema operativo. Además, este, adicional a esto, el sistema operativo también cuenta con una opción que se llama ayuda de SM, ¿sí? Que es una ayuda para nuestro sistema operativo. Entonces, ustedes tienen algún problema, como en Windows, y de esta forma pueden hacer una búsqueda directa en el servidor. Y muchas de las dudas se pueden resolver con esta librería. Entonces, esa es una de las ventajas bien, bien, bien grandes de Signology. Como pueden ver, aquí está la unidad de expansión. La unidad de expansión físicamente es exactamente igual. Sí, es igual. A diferencia, obviamente, pues, de todas las especificaciones de RAID y todo lo que trae el servidor maestro. Ok, regresamos a la presentación. Ok, además, en nuestro servidor NAS podemos nosotros añadir, podemos gestionar, podemos crear, clonar y borrar los destinos de ICOC y OLUN con solo hacer un clic. Bueno, este, para los que no saben qué es un LUN, pues, un LUN es un volumen lógico que se asigna al servidor NAS. En los sistemas de Signology podemos llegar a generar varios LUNs para diferentes objetivos. Esta es una aplicación bien padre para CCTV, porque regularmente nuestros clientes nos van a preguntar. Muchas veces el cliente tiene un sistema de videovigilancia y vamos a suponer que el cliente tiene 30 cámaras. Entonces, él tiene su volumen y tiene su arreglo en RAID y dice, bueno, de la cámara 1 a la cámara 5 me gustaría asignar cierta capacidad de almacenamiento nada más, o sea, limitar la capacidad de almacenamiento, ya que probablemente es un sitio en el que no es mucho de su interés la grabación o se encuentra configurada la grabación por detección de movimiento. Entonces, esto es una ventaja, el poder asignar varios LUNs, o sea, varios volúmenes lógicos a diferentes aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, la cámara 1 a la 5 dijimos solamente 10 GB de almacenamiento y así sucesivamente. Es bien importante aquí tener en cuenta que el número máximo de conexiones simultáneas que nuestro sistema NAS va a admitir va a depender completamente de la infraestructura de la red, ¿sí? Entonces, entre más conexiones simultáneas existan, esto puede afectar el rendimiento de nuestro servidor. Entonces, como tip, pues yo no les recomiendo conectarse al mismo servidor usando dos clientes diferentes, o sea, dos iniciadores en iSCozy, ¿sí? Aquí podemos tener pérdida de datos, se nos pueden dañar los discos duros, ¿sí? Entonces, esto es bien parte, perdón, es muy importante que lo tomen en cuenta. Ok, lo que ya mencionaba hace unos momentos, podemos tener múltiples volúmenes en el mismo RAID y para múltiples funcionalidades. Algo bien padre también que les gusta mucho a los clientes es que podemos añadir otro volumen o asignar el espacio calculado con exactitud solo cuando surja la necesidad. O sea que aquí podemos nosotros evitar gastar espacio innecesario que no se está utilizando, ¿bien? Para esto les voy a mostrar una herramienta más de Synology. Esta herramienta también está, pues es muy funcional y la verdad es que sirve bastante. Es un calculador en DRAID. Entonces, aquí dependiendo de la capacidad de discos que nosotros le vayamos a instalar al equipo, el mismo calculador nos puede decir o nos puede recomendar qué tipo de arreglo es el más recomendable. Y pues básicamente lo único que tenemos que hacer es arrastrar los discos hacia las bahías y como pueden ver, el propio calculador nos dice el tipo de RAID y lo que va a consumir. El espacio utilizado para la protección es lo que va a consumir y el espacio disponible es lo que tenemos en verde. Entonces, hay un arreglo RAID que se puede decir que es propietario de Synology y es conocido como el RAID Hybrid, Hybrid RAID. Entonces, a diferencia de los RAID convencionales, este tipo de arreglo nos va a permitir, como ustedes saben, en un sistema que metemos discos de diferente capacidad, obviamente al configurar arreglos en RAID, pues el sistema va a detectar la menor capacidad de los discos duros. Entonces, esto ya no es un problema con este tipo de arreglo. El arreglo híbrido nos permite, vaya, ahorrar o de cierta forma nos permite utilizar ese espacio que el mismo sistema regularmente utiliza para poder generar el arreglo RAID. Entonces, este es un tema a lo mejor ya un poco más profundo, sin embargo, pues me parece importante comentarlo, ya que es una de las ventajas, una de las tantas ventajas que tienen los servicios, perdón, los servidores de Synology. Ok, entonces, aquí podemos ver igual los modelos recomendados en base a los RAID y a los discos duros que vamos a utilizar. Entonces, yo les recomiendo que utilicen esta herramienta. Es muy eficiente y nos puede ayudar a hacer recomendaciones ideales para los proyectos de nuestros clientes. Ok, buscando el NAS adecuado. Hay una herramienta también en la página de Synology que es para que nos recomiende el servidor NAS más adecuado de acuerdo a nuestros proyectos. Sí, dependiendo de la capacidad que tengamos que almacenar. En el caso de las cámaras, dependiendo de la resolución a las que las vamos a trabajar, las imágenes por segundo, el tipo de grabación, pues todo eso se tiene que considerar para poder recomendar el servidor más adecuado para tener la suficiente capacidad de almacenamiento. Entonces, esta herramienta es muy eficiente, es muy útil para esta parte del cálculo. Y pues es bien sencillo. Básicamente, únicamente nos pregunta cuántas personas se van a conectar al equipo al mismo tiempo. Ya lo habíamos mencionado, cuántos usuarios simultáneos se van a conectar. Y vamos a suponer que nosotros le decimos que de 1 a 10. Y luego nos dice cuánto espacio de almacenamiento necesitas en tu servidor NAS. Pues vamos a suponer que yo quiero tener de 5 a 10 terabytes. Y en base a estas respuestas nos hace unas preguntas adicionales. Aquí podemos ver, por ejemplo, además de las diversas funciones de este servidor NAS, qué servicios necesita proporcionar todo el tiempo. Entonces, ya nosotros aquí le decimos, bueno, pues yo necesito tener, yo necesito ser VPN server, mail server. Si se fijan, cada vez que yo selecciono una casilla, está cambiando la lista de recomendación de los productos. Y luego dice, me gustaría ejecutar los siguientes servicios al mismo tiempo. OK. Pues aquí seleccionamos también que quieres compartir muchas fotos. Probablemente aquí no viene como tal basado en un sistema de videovigilancia, ¿verdad? Porque les comento, pues el servidor de Synology tiene muchísimas funcionalidades. Entonces, no está de cierta forma direccionado al mercado de videovigilancia. Sin embargo, nosotros tenemos herramientas y calculadores con los cuales podemos saber o definir con mayor precisión qué capacidad de almacenamiento requiere nuestro cliente. Y en base a esto, pues puede recomendar el servidor correcto. OK. Regresamos a la presentación. Habrán escuchado el término de cámaras IP en servidor NAS o algunos clientes ya los tienen funcionando y les preguntan. Bueno, este tema es común y les comento que es posible si se pueden instalar cámaras IP en servidores NAS. Cualquiera de los servidores NAS, ya sean estaciones de escritorio o estaciones raqueables, soportan la conexión de cámaras IP. Entonces, todos los equipos de Synology incluyen ya dos licencias, o sea, ya traen dos licencias precargadas para que nosotros podamos, perdón, para que nosotros podamos conectarles ya esas dos cámaras sin necesidad de pagar algún tipo de licenciamiento ni nada adicional. Lo único que tenemos que revisar, y esta parte es importante, es la compatibilidad de estos equipos, la compatibilidad de las cámaras. Como en cualquier sistema de videovigilancia IP o NBR, existe la compatibilidad por medio del protocolo ONVIF. Y también Synology maneja una lista de alrededor de 4,000 cámaras que ya está garantizada, ya está comprobada directamente por Synology. Entonces, pues hay muchísimas, muchísimas opciones de instalarle cámaras de muchísimas marcas. Los servidores son compatibles con Geek Vision, son compatibles con Acti, con Samsung. Sí, hay muchísimas marcas con las que son compatibles, pero es importante checar la lista, ya que, como bien sabemos, pues el protocolo ONVIF, a lo mejor en el caso de que nosotros queramos instalar una cámara que no está dentro de la lista validada por fábrica, tengamos en cuenta que el protocolo ONVIF, pues nos va, no va a trabajar en un 100%, ¿verdad? Es, en la mayoría de los casos, nos va a garantizar el video casi siempre, sin embargo, pues ya funciones adicionales, como por ejemplo, aquí vamos a irnos a la lista. Por ejemplo, funciones adicionales como ojo de pescado, no sé, alguna transmisión múltiple, seguimiento de objetos y algún tipo de analítico, todo este tipo de cosas, pues ya bien sabemos que el protocolo ONVIF no nos puede garantizar. Entonces, esta parte está para eso. Aquí seleccionamos la marca. Vamos a suponer que nosotros nos vamos a ir por una marca Acti. Vamos a decirle que la resolución queremos que sea de 720, un megapíxel. Aquí le vamos a poner que no sea de Pantil Zoom, le vamos a poner que sea una cámara fija. Y las versiones, pues nos dan las versiones del device pack, pero nosotros tenemos que ponerle aquí todo, ¿verdad? Para una mayor seguridad. Y aquí también podemos, vamos a seleccionarle todo. Entonces, en base a esta, seguimiento de objetos, no va a haber nada, detección de movimiento. Si se fijan, cuando selecciono estas dos, no hay coincidencias. Si selecciono nada más detección de movimiento, ya nos brinda una lista de compatibilidad. Sí, al igual que en todas las listas de compatibilidad, nos dice con qué es compatible. ¿Sí? A qué resolución va a trabajar, con cuál versión fue probada. Y aquí vienen todos los modelos de Acti. Como pueden ver, pues hay una gran variedad de modelos que son compatibles. Entonces, es cuestión únicamente de canalizar bien el proyecto del cliente, checar los modelos, y ya en base a eso, pues utilizar esta lista de compatibilidad. OK, regresamos a la presentación. Otra cosa bien importante y que también es un tema muy común y es una pregunta muy frecuente de nuestros clientes, es, ¿me puedo conectar de forma remota al servidor NAS? Sí, sí se puede conectar. Hay una aplicación bien interesante en Synology que se llama Quick Connect. El usuario de Synology puede acceder fácilmente a su, pues se le llama Survival Station, pero sabemos que es nuestro servidor NAS. Y podemos entrar a él a través de un navegador web o inclusive a través de una aplicación móvil. La aplicación móvil se llama DS-CAM, que más adelantito viene el nombre. Entonces, nosotros podemos conectarnos desde cualquier parte, ya sea desde un navegador o desde la aplicación móvil. Y lo más, pues lo más importante o lo más relevante es que no se necesita hacer por forwarding, ¿sí? No tenemos que hacer apertura de puertos y de esta forma podemos enlazarnos de forma remota al equipo. Ok, pues estas son las características principales de lo que podemos hacer con Survival Station. Hablamos de que Survival Station es el servidor NAS que soporta nuestras cámaras IP. Ya dijimos que puede tener visualización a través de navegadores web, dispositivos móviles, internet explorer, Safari y la aplicación móvil que es compatible con ambos sistemas operativos, hablando de iOS y hablando de Android también. En esta aplicación podemos ver simultáneamente hasta 64 canales en directo. Sí, me refiero a la aplicación del navegador, no como tal de la aplicación móvil. Y algo que ya les mencioné también, todos los modelos de Synology incluyen licencias, perdón, incluyen dos licencias gratuitas. Si nuestro cliente quisiera aumentar el número de cámaras, solamente tiene que ir a la página de Synology y checar el modelo exacto de su servidor NAS, irse a la lista de compatibilidad, perdón, irse a la hoja de especificaciones, que esa pues realmente la pueden obtener también del sitio web de Syscom, que ya se encuentra ahí disponible. Y ahí les va a decir el número máximo de cámaras IP que le podemos conectar. Casi todos los equipos soportan el mismo número de cámaras. Sin embargo, pues, es importante tenerlo en consideración y siempre checarlo. Si el cliente quisiera más cámaras, puede comprar las licencias. Sí, las licencias, pues, realmente es muy fácil obtenerlas. Es un código, es un serial, es virtual. Y, pues, la entrega es inmediata, ¿verdad? Y ya con estas licencias podemos nosotros crecer en número de canales en nuestro servidor, en nuestro servidor NAS. Entonces, les comento que este es un add-on de nuestro servidor NAS de Synology. Sin embargo, no sugiero recomendar como tal el servidor como un NBR, vaya. Porque tiene la capacidad de hacerlo si es funcional, tiene una buena lista de compatibilidad, tiene buenos layouts, etcétera, etcétera. Sin embargo, Synology se dedica a hacer sistemas de almacenamiento en red, ¿verdad? Entonces, la recomendación de un servidor NAS que pueda ser utilizado como un NBR es funcional. Sin embargo, pues, les comento esta parte de acuerdo a las limitantes que pudiera llegar a tener. También cuenta con detección de eventos, sí, como ya la mayoría de los equipos, detección de movimiento, falta de objeto, objeto extraño, oclusión de cámara, enfoque perdido, zona no activa. Todo esto, pues, ya ustedes lo están familiarizados con este tipo de detecciones, porque son detecciones típicas y básicas de los sistemas de CCTV, tanto en DVRs como en NBRs. Pero, pues, es importante saber que también lo podemos obtener con Surveillance Station. ¿Y dónde podemos recomendar estos equipos? Los podemos recomendar para pequeñas y medianas oficinas, sí, tipo home office, restaurantes, entre otros. Entonces, pues, esto va de la mano con lo que les acabo de comentar. Las aplicaciones para Surveillance Station son para aplicaciones pequeñas, sí, no vayamos a recomendar un sistema de almacenamiento masivo para un proyecto grande en el cual vaya a incluir cámaras IP, ¿verdad? Para eso ya tenemos sistemas que son capaces de hacer esto, sistemas que están preparados y están diseñados en un 100% para trabajar con cámaras IP. Y lo que les platicaba hace un momento, el sistema de administración central, también conocido como CMS, pues, este lo único que hace es que nos permite administrar múltiples servidores, ya sea de manera local o externa, desde un único servidor central. Aquí muchas veces entra la confusión entre el protocolo de comunicación entre los servidores, ¿verdad? Sabemos que si nosotros vamos a ligar un servidor NAS hacia un sistema de videovigilancia, ya sea un DVR o un NVR, el nivel de su capacidad es 100% LAN, ¿sí? Estamos hablando de un protocolo, ahí es COSI, de un servicio que es capaz de ejecutar, pero es únicamente en la red LAN. Ya cuando nosotros queremos tener este tipo de sistema de administración, ya lo hacemos directamente con servidores, también NAS, pero a través de conexiones o dominios, con el cual nosotros podemos tener 12, de 12 a 14 servidores de dominios enlazados a un mismo sistema de administración central. Entonces, pues, ya en los otros puntos podemos tener también cámaras y esto, pues, ya hace mucho más eficiente la aplicación, más funcional. Nube privada. Este es otro tema bien especial. Los clientes preguntan mucho y les interesa mucho esta parte de la nube privada porque, pues, ahorita es el boom, ¿verdad? Es lo que anda. Entonces, con Synology nosotros podemos crear nuestra propia nube privada, ¿sí? A través de Cloud Station. Por ejemplo, con el Cloud Station nosotros podemos, si utilizamos una tablet, si utilizamos un iPad, si utilizamos nuestro smartphone, nosotros podemos sincronizar los archivos, ¿sí? Directamente, vamos a suponer, desde el smartphone. No estoy en el sitio, sin embargo, subí un archivo con conexión a internet e inmediatamente se sincroniza en los demás dispositivos. Otra cosa que está padre de esta aplicación es que si nosotros no tenemos conexión a internet y hacemos algún cambio, ese cambio al momento de que el equipo vuelve a tomar servicio a internet, inmediatamente hace el cambio o sincroniza el archivo en cada uno de los dispositivos, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues, podemos tener todos los archivos a la mano en el momento que lo necesitemos, ¿sí? Esta es una aplicación muy padre. Y también dentro de la nube privada podemos contar con el Cloud Sync, ¿sí? El Cloud Sync, pues, básicamente nos permite vincular nuestro servidor NAS con servicios de nube pública, como, por ejemplo, lo es Dropbox, Google Drive, OneDrive de Microsoft y muchísimos más. Entonces, esta es otra ventaja. Y, por último, en esta diapositiva, lo que les comentaba ya sobre lo que es Quick Connect, pues, Quick Connect es la aplicación que nos va a permitir acceso a los equipos de forma remota sin necesidad de hacer port forward. Y aquí les voy a mostrar una liga de donde nosotros podemos generar nuestra cuenta de Quick Connect. Para generar esta cuenta es bien sencillo. De hecho, cuando ustedes tienen el equipo, el servidor NAS y que están, que ya instalaron el DCM, o sea, el sistema operativo, les va a aparecer el wizard inmediatamente, el asistente de configuración, y les va a solicitar que si quieren generar una cuenta en Quick Connect. Entonces, perdón, en ese momento ustedes activan la cuenta y lo único que les va a pedir, pues, es el ID. Y les va a pedir un ID que es único y es personalizable. Y de esta forma, pues, ya vamos a poder enlazarnos desde cualquier parte del mundo, ya sea por el navegador o por la aplicación de nuestro dispositivo móvil, el DSCAM. Bien, si no utilizamos el asistente de... Si no nos dimos de alta en la cuenta del Quick Connect al momento de generar el... Perdón, la configuración del NAS, podemos venir a esta parte y generar aquí la cuenta. Y, pues, aquí vemos lo que les acabo de comentar. Sí, acceso a la información sin hacer apertura de puertos. Y, este... También Synology tiene la... O cuenta con la... La función de dar de alta equipos... Los equipos a través de un servidor de dominios. Como de la forma convencional, ¿verdad? Ahí, básicamente, pues, se hace lo mismo que en cualquier sistema. Se hace apertura de puertos. Este... Se direccionan esos puertos a una dirección en específico. Y podemos utilizar servidores de nombre. Pero, pues, yo creo que... Si ya tenemos esta aplicación, esta plataforma de... De Quick Connect. Pues, yo creo que van a ser... Muy pocos los clientes que quieran utilizar la parte de... De... De un dominio convencional. Librería digital en tus manos. Bueno, pues, ya lo dijimos. En nuestra aplicación... Este... En nuestro dispositivo móvil podemos contar con todas las aplicaciones. Que se encuentran en el centro de paquetes. En la tienda de aplicaciones del sistema operativo de... De... De Synology. Podemos descargar aplicaciones como el DS Video. Que nos va a permitir reproducir películas, series de TV. Todo esto desde nuestro teléfono. Las aplicaciones para el audio, DS Audio. Sí, aquí puedes escuchar tu colección de música desde cualquier parte. Esto es lo que les comentaba. Que no está directamente relacionado con videovigilancia. Sin embargo, pues, son todas las aplicaciones que es capaz de hacer el sistema. Y tenemos también la aplicación de el DS Photo. Sí, esta, pues, básicamente es para generar álbum, subir fotografías. Y todo esto lo podemos sincronizar. Como ya lo vimos en diapositivas anteriores. La aplicación móvil. Ya les mencioné el nombre de la aplicación móvil. Este... Podemos hacer la descarga ya sea del sistema Android. iOS. Y en algunos equipos de teléfonos con sistema operativo Windows. Aquí ya vimos, pues, todos estos íconos ya saben para qué son. El DS Cloud, el DS Node. Sí, las descargas. Para el Surveillance Station. Todas estas aplicaciones son bien útiles. No necesariamente para CCTV, pero todo es de mucha utilidad. Y, pues, esta parte también está muy interesante. Son las aplicaciones para el entretenimiento. Podemos tener Video Station. Y podemos organizar y visualizar todo directamente desde nuestra Smart TV. Entonces, pues, esta aplicación está muy completa. Está muy padre. Ya mencionamos lo de las fotos. Todo eso lo podemos hacer directamente desde Smart TV o, este, de la misma forma, desde las aplicaciones móviles y desde nuestra PC. Y aquí podemos ver un pequeño diagramita de todo lo que les he estado platicando. Todas las funciones que es capaz de ejecutar o que es capaz de procesar este sistema, que es el DS Station. Podemos conectarle, ya vimos, los teléfonos, las tablets, el Smart TV, unas bocinas, una laptop. Entonces, no hay límites con los servidores de Synology. No tenemos límites. Podemos hacer muchísimas cosas, desde aplicaciones básicas hasta, pues, aplicaciones ya de, a nivel enterprise. Como se puede decir, en respaldar archivos, hacer copias de seguridad, que lo vamos a ver poquito más adelante. Compartir archivos, centralizar todos los datos con DS Station y acceder a estos archivos de la forma y de donde decíamos, ¿verdad? Ya sea navegador, aplicación móvil, etcétera, etcétera. Entonces, esto es nada más un review. Y toda esta información, todos estos archivos los podemos estar subiendo a nuestra nube personal. Ya dijimos que el sistema es capaz de trabajar con nubes públicas. Entonces, aquí no tenemos problemas si la información, si se llega a dañar algún disco, que es muy raro que suceda en un servidor de estos. Pero, este, si sucede, pues, ya tenemos esta, esta ventaja de poderlo, de poderlo respaldar en un servidor de un dominio público. Las aplicaciones del celular, el DS Cloud, el DS File. Y minimizar riesgos con Synology. También cuenta con un programa, podemos programar el respaldo. Y esto nos va a ayudar mucho a optimizar el ancho de banda y a reducir la sobrecarga. Vamos a poder sincronizar las carpetas compartidas, que esto ya lo venimos mencionando desde el inicio de la presentación. Y lo padre de esto es que aparte de poder sincronizar las carpetas y los archivos en la misma, en el mismo entorno de red, en el mismo LAN, lo podemos hacer en Synology que se encuentran en otro sitio, ¿verdad? O sea, fuera de la oficina. Podemos tener nuestro respaldo en la nube. Y esto, pues, lo vamos a poder hacer a través de Amazon S3, por ejemplo, o Amazon Glazer. Sí, eso es compatible también con estas nubes públicas. Y otra cosa importante que nos ofrece el servidor NAS, pues, nos ofrece proteger los datos, porque cuenta con herramientas bien robustas de seguridad que ya vienen incluidas en el sistema operativo del equipo. Sí, por ejemplo, pues, podemos evitar ataques 2 de internet. Sí, podemos configurar un cortafuegos y podemos definir qué direcciones IP se pueden conectar y qué direcciones no. Podemos manejar lo que es el cifrado de carpetas compartidas, la encriptación AES. Sí, podemos configurar el antivirus, instalar el antivirus gratuito de McAfee, por ejemplo. Y la verificación en dos pasos. Regularmente esa configuración la aplicamos nosotros en nuestros correos de Gmail, para que nadie más pueda acceder a la información sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Entonces, pues, esta es otra herramienta o varias herramientas que nos ofrece y también son muy, muy funcionales. Y el respaldo de información. Como ya todos sabemos, pues, a nuestros clientes ni a nosotros nos interesa correr riesgos de nuestra información, ¿verdad? Queremos guardar nuestra información muy bien y que se encuentre, este, segura. Y para eso, pues, el Disk Station, nuevamente el DSM, el sistema de nuestro servidor NAS, nos puede ayudar a hacer una copia de seguridad automática de los archivos. Esto se puede hacer en Mac y se puede hacer también en Windows. Entonces, en Mac utiliza una herramienta que se llama, ¿cómo se llama la herramienta? Por acá viene el nombre. Bueno, no recuerdo en este momento el nombre, pero se llama Match, algo Match. Entonces, esta herramienta es propietaria de Apple y es compatible directamente con los servidores de Synology. Mediante esta herramienta, los Time Machine, perdón, ya recordé, Time Machine. Mediante esta herramienta podemos hacer nosotros una copia de seguridad, hablando de sistemas Mac, ¿sí? Y en Windows podemos hacerlo con el Cloud Station, ya lo mencionábamos anteriormente, o con cualquier otro programa para hacer copias de seguridad. Entonces, esta es una recomendación que siempre se hace, que se hagan copias de seguridad con frecuencia para evitar perder la información. Y, pues, esta es otra de las aplicaciones del DSM que nos ofrece Synology. Y aquí podemos ver en la siguiente diapositiva, ya en general, ya englobado, todas las aplicaciones de respaldo que podemos tener con los servidores de Synology. Sí, ya lo vimos, el respaldo personal, el respaldo a nivel servidor, el respaldo de la red, multiversión y el respaldo de carpetas compartidas. Todo esto ya lo explicamos durante este seminario. Y, pues, más que nada es para que puedan, se puedan dar cuenta que el sistema es muy funcional, que aparte que podemos darle un uso para muchísimas cosas personales, todavía podemos utilizarlo para nuestros sistemas de videovigilancia, que eso es el fuerte o se puede decir que es lo más importante, es para lo que nosotros lo estamos recomendando, porque podemos ampliar muchísimo la capacidad de almacenamiento. Y, aparte, podemos contar con la seguridad de que esos datos y esos videos y esos archivos se van a encontrar seguros y bien respaldados en los sistemas. Entonces, pues, yo los invito a recomendar la marca. Si es que algunos de ustedes todavía no tienen la oportunidad de manejarlo, es un sistema muy noble. Pueden ustedes entrar a la configuración y realmente cualquiera puede configurar un equipo de estos, porque las ayudas, como ya les mencioné, son muchísimas y es muy intuitiva la interfaz. Entonces, recomienden los servidores de almacenamiento para nuestros sistemas de videovigilancia. Recomiéndenlos con discos duros especiales para videovigilancia. Y, pues, juntos vamos a impulsar la venta de Sainology. Yo me encuentro a sus órdenes. Yo estoy en el área de ingeniería, en la parte de CCTV. Cualquier duda o comentario que ustedes puedan llegar a tener, me pueden contactar en mi correo electrónico que pongo en pantalla o me pueden llamar directamente a mi extensión. Así que es la 1244. De igual forma, para algún proyecto, alguna recomendación, yo estoy a la disposición. Bien se pueden comunicar conmigo o me lo envían por correo. Y, este, nuevamente les reitero, fue un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escucharme y espero que este seminario les sea de muchísima utilidad para impulsar sus ventas en sus futuros proyectos. Que tengan buen día. Hasta luego.